bienvenido a 845 récord suscríbete dale like y comenta bueno mi gente ya ustedes saben rochie rd junto a pablo pide mi gente ya que ustedes saben que pablo pide una eminencia junto al mejor del planeta rochie rd parece que viene algo ya que ustedes saben que pablo pide lanzó su café al dow 2024 no se sabe que lo que viene será un dembow que viene con pablo pide rochie rd tontón 80 produciendo mi gente si es un dembow yo sé que eso viene duro porque pablo pide y la aplica como es siempre la aplicado y rochie ni se diga tontón en los platos que la aplica también de verdad pero ustedes saben que estamos en el 2024 ya que los chamaquitos están demasiado creativos pero ustedes saben que rochie rd no se queda atrás de nadie el mejor del planeta junto a pablo pide y mi gente de una colaboración que viene por ahí vamos a ver que lo que yo Quiero